La Policía Nacional en las últimas horas ha realizado una serie de operaciones policiales que dejan importantes resultados. Entre estas se destaca lo que es la recuperación de un vehículo con reporte de robo y posteriormente pues este vehículo fue remitido a la Dirección Policial de Investigaciones para proseguir con el trámite o el protocolo que corresponde en cuanto a vehículos con reporte de robo. Cabe mencionar que la operación fue realizada por la unidad motorizada policial de esta ciudad de San Pedro Sula en donde pues se recupera lo que es un vehículo con reporte de robo al interior de un autolote. Los compañeros policías se encontraban realizando patrullajes de prevención durante horas de la noche y se estacionaron en un lugar a realizar un operativo y en ese momento pues pasaron algunas placas que ellos tuvieron a su alcance y entre esas placas pues cabe mencionar que ingresaron al sistema policial que nosotros contamos unas placas de vehículos que estaban al interior de un autolote. Cabe mencionar que al momento de pasar estas placas en el sistema policial uno de los vehículos salió con reporte de robo y la anomalía es que se encontraba al interior de un autolote ya listo prácticamente para ser vendido. De esa manera la Policía Nacional pues se puso en contacto con el dueño de ese vehículo automotor que es un vehículo tipo turismo marca Ford color rojo mencionando que esta persona pues aduce que el 31 de agosto del 2024 él se encontraba en su casa de habitación en una residencial de esta ciudad de San Pedro Sula y al momento de salir de su casa de habitación pues observó que su vehículo ya no estaba en su casa. De esta manera pues él interpuso la formal denuncia y en las últimas horas pues se procederá conforme a ley a devolverle, a hacer la devolución correspondiente al dueño de este vehículo que había sido reportado como robado. Cabe mencionar que la Dirección Policial de Investigaciones intensificará estas operaciones policiales en los autolotes de esta ciudad de San Pedro Sula con el único objetivo de verificar que todos los vehículos que están siendo vendidos al interior de los autolotes pues cuenten con las normativas correspondientes además de que cuando una persona de un autolote pues adquiere un vehículo tiene que hacerlo con toda la normativa correspondiente a ley los documentos que acrediten que la persona es propietaria de este vehículo en ese sentido se intensificarán los operativos en autolotes de San Pedro Sula. ¿Dicho autolote licenciada cerrará operaciones de manera temporal para efectos de investigación o continúa operaciones de manera normal? El trámite se realiza ya con la Dirección Policial de Investigaciones con el Departamento de Delitos contra la Propiedad específicamente que van a verificar vehículo por vehículo que esté adentro al interior de ese autolote que todos los vehículos pues cuenten con los documentos correspondientes para ser vendidos y verificar pues que no tengan reporte de robo. El autolote continúa realizando sus operaciones normales y la Dirección Policial de Investigaciones pues se encarga de realizar este tipo de trabajo. ¿El dueño del mismo ha dado declaraciones al respecto? Así es, se le tomó la declaración, ya eso es parte del proceso investigativo por eso no podemos mencionar esta parte pero sí, ya se le tomaron declaraciones al dueño del autolote. Gracias. 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 Gracias.